La película polaca Poclosie sobre la masacre de judíos en Gervazne, cerca de Varsovia, ha creado controversia sobre una página negra en la historia de Polonia. Wladyslaw Pasikowski, que ha dirigido y escrito el guión de Poclosie, se inspiró del libro del historiador Jan Tomasz Grosz. El filme revive la implicación de un pueblo que quemó vivos a cientos de judíos encerrados en un granero, apropiándose después de las casas de sus vecinos. Dariusz Jawonski es el productor de la película. No se trata del hecho de que esos actos fueran cometidos por un 1% de los polacos, ni incluso uno de cada mil, eso no importa. Aunque hubieran sido cometidos por una sola persona, debemos saber, porque somos polacos y no tenemos miedo de nuestra propia historia. La película, que se desarrolla en 1990 tras la caída del comunismo, ha despertado sentimientos encontrados. Algunos actores como Masi Stur han recibido incluso amenazas de muerte. Esto nos llevará a nunca más cometer actos vergonzosos que haya que esconder bajo la alfombra. El filme despierta el tema espinoso de la complicidad de la población polaca antisemita con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La historia es una herida que toma largo tiempo en cicatrizar. Arkadius Sarkoryski, líder del partido en la oposición, critica este filme. La película Poclosie no tiene ninguna relación con hechos históricos o con la realidad. Un filme de ciencia ficción puede hacer eso, pero no una película que trata de retratar hechos históricos. Entonces debería ajustarse un mínimo a los datos precisos de la historia. Desde su estreno a principios de noviembre, el largometraje ha atraído a una gran cantidad de público y sigue desencadenando un intenso debate sobre hechos que sucedieron hace más de 60 años.